A la hora de hacer la flexión de pino por libre, es muy importante que tengamos en cuenta la dirección que le damos a nuestro empuje. Es por ello que a la hora de practicar la flexión de pino asistida, debemos de tener mucho cuidado con la dirección que tomamos a la hora de empujar. En la mayoría de los casos, todos utilizamos dos ejercicios principales para trabajar las flexiones de pino. Uno de ellos puede ser las flexiones de pino contra la pared, es decir, con nuestra espalda mirando a la pared, en la que lo que vamos a intentar es alejar nuestra cabeza a medida que vamos ganando profundidad y tenemos que intentar que nuestras piernas mantengan una presión constante contra la pared, ni mucho ni poco. Es decir, no debemos acostarnos contra la pared o apoyarnos contra la pared, pero sobre todo debemos evitar que nuestras piernas se separen de la pared, porque eso indicaría que estamos empujando hacia la dirección de nuestro pecho y por lo tanto nos caeríamos y el ejercicio se pararía. Por otro lado tenemos las flexiones de pino con el pecho mirando a la pared, que ocurre exactamente lo contrario, es decir, nuestro pecho va a estar mirando a la pared y la punta de nuestros pies, en este caso, también va a tener que estar apoyada. Lo que debemos evitar es que sea nuestra cadera o nuestro pecho el que vaya arrastrándose por la pared y deberemos mantener una línea muy fina, de forma muy estricta, para no caernos de espalda, ya que en este caso, en este ejercicio, lo que vamos a controlar es que nuestro cuerpo no se vaya a nuestra zona de la espalda. Por lo tanto, si a la hora de hacer alguno de estos ejercicios cometes uno de estos errores, te sugiero que des un paso hacia atrás, que vuelvas a trabajar las flexiones en pica, puedes complicarlas un poco, poniéndole un poco de altura en las manos para que sea más profundo el ejercicio, pero deberás tener también en cuenta de si a la hora de empujar hacia arriba, tus piernas se van hacia atrás o si a la hora de venir hacia abajo, tus piernas se vienen hacia adelante. Tienes que controlar mucho la dirección que le das a las flexiones en pica para que poco a poco puedas ir mejorando también las flexiones de pino en pared. Si te han gustado estos consejos y quieres aprender un poco más sobre el pino, te sugiero que eches un vistazo en el link de la descripción donde verás información sobre mi aplicación móvil y en ella encontrarás programas específicos para mejorar el pino y sus flexiones. Además, quiero recordarte también que tienes un código de descuento para hacer tus compras en ProSys y que yo te agradecería que me echaras un like, me dejaras un buen comentario y que nos vieramos en el próximo vídeo. ¡Chao!